Chuchuchuchuchu Cruzando medallas, llanuras, laredas, un camino real Cantando canciones, canciones, demores sobre mi caballo Me dicen el rayo y nombre de mi de Mauricio Rosales Y aquí está mi mano, yo brindo con pulgar a sombra extravada Me juego la vida para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles y pan y revolución Y nunca termino el poder, el más poderoso ¡Aww! ¡Aww! ¡Oh, boy, yeah! ¡Ay, ya va! ¡Ay, ya va! Cruzando medallas, llanuras, laredas y caminos reales Cuentando canciones, canciones, demores sobre mi caballo Me dicen el rayo y nombre de mi de Mauricio Rosales Y aquí está mi mano, yo brindo con pulgar a sombra extravada ¡Pulgaré! ¡Respeten las leyes! ¡Y vivan tranquilos! Adiós, venido, y no me despido porque voy y vuelvo Ya se aleja el raro, Mauricio Rosales, amigo del pueblo ¡Ay!